Lo dijo en la primera hora. Ocho de la mañana con ocho minutos, entramos a la última hora de noticias, esto es a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional, gracias a nuestra audiencia, que nos escuche a través de las frecuencias de nuestra estación en todo el territorio continental ecuatoriano, también por la internet, a través de www.sonorama.com.es, estamos transmitiendo digitalmente a través de la fanpage de Facebook de Radio Sonorama, y Sonorama TV, que es nuestro canal de YouTube, también ustedes pueden sintonizarnos a través justamente de estas plataformas digitales. Luisa González, asambleísta de la Alianza UNES por la provincia de Manaví, nos atiende telemáticamente, ¿cómo le va, legisladora? Bienvenida, buenos días. Hola, Fabricio, buen día, estimado Fabricio, a todos los que nos escuchan en este medio. Gracias a usted, asambleísta González, por atendernos en esta mañana. La ley económica entró en vigencia el día de ayer, desde ayer en la tarde, con la publicación del texto total, como originalmente lo envió el presidente de la República, a la Asamblea Nacional el pasado 28 de octubre, se ha convertido en ley de la República. ¿Qué queda por hacer? ¿Qué van a hacer ustedes frente a este escenario, asambleísta? Sí, Fabricio, no contábamos con que el presidente de la República iba a omitir lo que dice su banda presidencial, se le sugiere al señor Guillermo Lazo, presidente de la República, que revise lo que dice la banda presidencial. Mi poder en la Constitución. Pues no sorprende que no lo haya leído y que aún más no lo tenga asumido y saltando la Constitución, saltando las normas legales, mande a publicar una ley que fue negada. También nos sorprende que la presidenta de la Asamblea de Pachacútic, y Pachacútic tiene que responder por esto, haya notificado al señor presidente, con los hechos del tratamiento de la ley de la sesión del día viernes, en donde se omite, en uno de los puntos, se omite poner algo tremendamente relevante, como es que la moción del señor Flores fue de la negativa de la ley, y que tuvo los votos, y que esa ley, que ayer, inconstitucionalmente el presidente de la República, ha enviado a que sea promulgada en el registro oficial. ¿Se refiere a la moción de Esteban Torres? ¿A esa se refiere? Perdón, Torres, sí. A la moción de Esteban Torres... Esa moción no constó en la comunicación que el secretario le cursó al presidente de la República, explicando las mociones que se sometieron a votación el viernes 26 de noviembre, asambleísta. Es complejo pensar que es un acto de error involuntario, y sí se requiere una explicación por parte de la presidenta de la Asamblea. Por qué omitieron la moción del señor Esteban Torres, donde él mociona la negación de ese proyecto de ley, y donde los votos fueron a favor de la negativa de ese proyecto de ley. Es decir, una vez negado el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, este no puede ser promulgado como ley, como lo ha hecho el día de ayer el presidente de la República. Aquí hay que ir asumiendo responsabilidades, hay que ser claros con el pueblo ecuatoriano. Parece más que quisieran pescar al río revuelto y echar la culpa y golpear a la revolución ciudadana de actos cometidos por otras bancadas. Número uno, la ley fue negada. Número dos, se ha dicho que la Asamblea Nacional se opone por oponerse, que intenta desestabilizar al régimen, que llamemos a muerte cruzada, ha dicho el presidente de la República, a lo cual la bancada de UNES ha sido clara en decirle, vamos, señor presidente, llamemos a esa muerte cruzada, estamos listos, la bancada de UNES, para entregar nuestros cargos al pueblo ecuatoriano e ir nuevamente a elecciones. Además, se nos dice que nos oponemos por oponernos si no hay propuestas. La bancada de UNES hizo una propuesta con alternativas para salir de la crisis. Responsables con nuestra gente, responsables con nuestros votantes, responsables con el pueblo ecuatoriano. Propusimos en el informe de minoría, eliminar el 2% a las pequeñas empresas, mayor control para el pago de los impuestos de los grandes grupos económicos, que los que más tienen más paguen, y nos opusimos, dijimos, no al aumento de impuestos, a la renta, a las personas naturales. Basta de afectar a la clase media. Esa propuesta, esa propuesta responsable con el pueblo ecuatoriano, esa propuesta para generar empleo, para garantizar ingresos al Estado, que se traduzcan en salud, en educación, en dignidad y mejores días para nuestro pueblo, esa propuesta fue negada. Esa propuesta no tuvo los votos de los independientes, de Creo, del Partido Social Cristiano, de Pachacútic, de la izquierda democrática. No dieron una alternativa al pueblo ecuatoriano. A ver, asambleísta González, permítame interrumpirle, pero sí quisiera que profundicemos en un par de precisiones. La primera, usted insiste en que hubo una votación, la votación de la moción del asambleísta Esteban Torres Cobo. Él plantea la moción para negar el informe de mayoría del proyecto de ley económica del ejecutivo. Esa era la moción del asambleísta Torres. Esa moción alcanza 90 votos. Y aquí la discusión es, si esa moción al alcanzar 90 votos significó negar el proyecto o negar el informe asambleísta González. Se niega el proyecto completo. ¿El informe sobre qué es? El informe sobre el proyecto, pues. El informe no es sobre la ley de derechos humanos. No, el informe es sobre el proyecto presentado por el presidente de la república. Pero si se negaba el proyecto de ley, como usted afirma, entonces, si ustedes asumen que se negó el proyecto de ley con esa votación de la moción de Esteban Torres, no me queda claro por qué entonces se sometió a votación el informe de minoría y por qué luego se sometió a votación una moción para negar y archivar el proyecto de ley. Si le insisto, la segunda moción de las cuatro, la segunda fue la del asambleísta Torres, y ustedes sostienen que con esa moción quedó negado el proyecto. ¿Para qué entonces las otras dos votaciones? Mire, número uno, el asambleísta Jiménez de la bancada oficialista presenta el proyecto en su moción, mociona el proyecto íntegro del presidente de la república. Ese proyecto fue, esa votación fue por la negativa del proyecto. Primera negación. Siguiente moción, la del señor Torres. Segunda negación. Fuimos hacia negar este proyecto de ley. Se dio paso, dentro del debate amplio, a una opción, a un informe de minoría, para dar una alternativa al pueblo ecuatoriano desde la Asamblea Nacional, para poder ser coherentes con las necesidades en este momento. Una alternativa económica. Que no se diga que la Asamblea se opone por oponerse. Que no se diga que no damos alternativas. Hoy día estaríamos discutiendo que nunca se dio una alternativa y que el pobre presidente de la república nos tiene en la miseria en la que estamos, en la debacle económica en la que estamos, por culpa de la Asamblea. Ahora, yo le pregunto a usted. Presentamos una alternativa. Ya, ustedes presentan alternativa con el informe de minoría que tampoco tuvo votos. Pero hubo una cuarta moción. Y en esa moción, en cambio, la moción era directa. Negar y archivar el proyecto de ley tributaria del gobierno. Bueno, ¿por qué para blindar? Si ustedes asumen que con la segunda moción ya estaba negado el proyecto. ¿Por qué no blindar esa decisión votando a favor de la moción del movimiento Pachacuti, del asambleísta Mireia Pazmiño, que planteaba negar y archivar el proyecto de ley? ¿Por qué razón no votaron por esa moción asambleísta González? Fabricio, ya no cabía. Fabricio, ya no cabía una vez más negarlo. Pero entonces no cabía ninguna otra moción, ni la tercera ni la cuarta, porque ya con la segunda ya estaba negado desde su óptica. Lo que no me queda claro es, si estaba negado, ¿por qué presentaron la moción del informe de minoría? Porque ya no cabía el informe, el proyecto ya estaba negado. Usted nos lo está diciendo así. Si el proyecto estaba negado, ¿por qué presentar la moción de minoría? El proyecto estuvo negado desde un inicio. El proyecto fue claramente negado desde la primera moción del asambleísta Jiménez. La siguiente moción del asambleísta Esteban Torres, dos mociones, dos veces negado. El proyecto más negado de la historia creo que va a ser este. Finalmente, la presidenta de la asamblea tiene en su potestad, lo permite pasar el informe de minoría para la votación, ¿por qué? Porque había que dar una opción al pueblo ecuatoriano, responsables con las necesidades de la clase media, de los trabajadores, de la patria, que necesita empleo, salud, educación. Que no se diga, porque el despate ahorita hubiera sido, no dan opciones, bloquean todo, ni siquiera hacen una propuesta desde la asamblea. Hicimos la propuesta. La presidenta de la asamblea deja pasar la moción de la bancada de UNES, de nuestro compañero Carlos Zambrano, y presentamos el informe de minoría. Hasta ahí ya hemos llegado. Hicimos nuestra parte responsable con nuestra patria, presentamos un proyecto para salir de la crisis en la que estamos. La presidenta lo dejó pasar. No hubo los votos. Se abstuvieron allí todas las bancadas, excepto las nuestras. Y ante un informe que había sido negado dos veces, la última moción, decidimos abstenernos, porque ya no tenía sentido. Porque la Constitución, en el artículo 140, dice claramente que una vez que ha sido negado un proyecto de ley, no puede entrar por el ministerio de la ley. Lo que ha hecho el presidente de la República es olvidarse lo que dice su banda presidencial y no observar y respetar el Estado de Derecho, la voluntad del pueblo ecuatoriano, y no ver que dice mi poder en la Constitución, ni en el Banco de Guayaquil. Yo no, yo no, yo no, con todo respeto, asambleista González, yo realmente, créame, no comprendo si el proyecto, y el proyecto de ley, usted afirma que el proyecto de ley con la segunda moción estuvo negado. La moción de Esteban Torres decía negar el informe de mayoría, no decía negar el proyecto de ley, pero usted afirma que con esa moción ya estaba negado. No comprendo, si tienen esa lectura, cómo es que someten a votación el informe de minoría, si ya, estando negado el proyecto, ya no había nada que hacer. O sea, esa parte no me queda clara. Permítame insistir, asambleista González, pero no comprendo esa parte. Sí, entiendo que es un poco más complicado, tal vez, explicar esto, porque el informe ya había sido negado, yo le insisto, la presidenta de la asamblea da paso a la moción de presentar una alternativa al pueblo ecuatoriano. De no quedarnos con simplemente decir esto no va y punto, sino en decir, pueblo ecuatoriano, esta es una opción que presentábamos, que no tuvo los votos ante un proyecto que fue, sí, dos veces ya negado, la primera, la votación íntegra del proyecto, tal cual lo envió el señor presidente, que es la moción del señor Jiménez, del asambleista Jiménez, de la bancada oficialista, y luego sí, se dio paso a una alternativa presentada desde la bancada de UNED al pueblo ecuatoriano dentro de un informe de minoría que, en eso tienes razón, Fabricio, parte del mismo, parte del proyecto de ley con muchos cambios, que no es el mismo proyecto, porque nosotros estamos evitando que se cargue a la clase media, que se ponga impuestos a la clase media, que se elimine ese impuesto del dos por ciento a las pequeñas industrias, teníamos que ser responsables y teníamos que presentar una alternativa, porque insisto, ahorita el debate sería bloquean todo, no dan paso a nada y no hacen propuestas, hubo la... Ahora, ahora el debate, el debate en cambio es que ustedes le hicieron el juego al gobierno porque probablemente tienen algún tipo de acuerdo o de pacto secreto, ahora ese es el debate asambleísta Jiménez, asambleísta González. Mire, siempre creo que el debate va a ser en torno a la revolución ciudadana, hay que ser responsables también. Vamos a analizar, analizar esto. Primero, Pachacuti que responda por qué su presidenta de la asamblea, que fue puesta allí en unidad con la izquierda democrática, con los independientes y con Creo, con el bloque oficialista, por qué su presidenta de la asamblea no incluye en el documento que elaboran para el presidente de la república la moción del señor Esteban Torres. Segundo, aquí hay una voluntad popular, aquí el pueblo ecuatoriano, las cámaras, las universidades, ciertas universidades privadas, la clase media, algunos medios de comunicación, se pronunciaron y han sostenido a un gobierno de derecha, a un gobierno neoliberal, a un gobierno que sus políticas están claras desde un inicio, que van hacia de la privatización y que viene ya incumpliendo la palabra en varias ocasiones y ahora cuando pasan de una forma inconstitucional un proyecto de ley resulta que la culpa es de la revolución. ¿Sabe que hubiese pasado si aprobaba la asamblea el informe de minoría? El informe de minoría, digamos, la ley con los cambios incorporados en el informe de minoría iba al ejecutivo y el ejecutivo en su capacidad de colegislador hubiese obviamente vetado parcialmente y hubiese insistido probablemente en los textos que originalmente envió en el proyecto. O sea, aprobar un informe de minoría implicaba un riesgo. Usted señala dimos una alternativa al país, pero había un riesgo frente a esa alternativa que era la colegislación del ejecutivo a San Melissa González. Sí, pero por lo menos existía un punto de partida. Existía una alternativa presentada. Siempre vamos a estar sometidos al veto del ejecutivo a que envíe su proyecto, a que haga sus cambios a que quiera o no ratificarse y el debate hubiera seguido. Tal vez levantar un poco más nuestras voces desde la sociedad, desde las cámaras que lo hicieron en efecto, pero lamentablemente no se dio paso tampoco a esa alternativa. El presidente de la República no ha observado los pedidos de la clase media, de la clase trabajadora, del sector productivo, porque ojo, las cámaras también se pronunciaron en contra de ese proyecto de ley. Nada de eso ha sido tomado en cuenta y siempre había la facultad del veto y que hayan modificaciones allí. Ahora, yo sí quiero ser insistente en que asumamos cada quien nuestras responsabilidades. La Revolución Ciudadana asumirá las suyas, pero también... ¿Cuáles son las responsabilidades de Revolución Ciudadana, Asambleísta González? Nuestras responsabilidades son las acciones que tomamos siempre pegados al derecho y las acciones a futuro que vamos a tomar ante la violación de la Constitución con la promulgación de la Ley Económica Urgente el día de ayer. Eso está en nuestra agenda. Pero los sectores productivos, las cámaras, la clase media, los medios de comunicación hegemónicos, las cámaras de comercio, las universidades que votaron y que movieron sus votos para tener como presidente de la República a un señor que se dedica a la banca, a un señor que sabíamos que es de una línea neoliberal y de derecha, pues ahora también asuman las responsabilidades de las gestiones que hace como presidente de la República. No todo va a ser siempre la culpa de Correa y la culpa de la Revolución Ciudadana. Nuestra responsabilidad el día de hoy es ver cómo vamos a hacer para ayudar a nuestro pueblo y una de esas es presentar ante la Asamblea la derogatoria de esta ley ilegalmente promulgada el día de ayer por el señor presidente Guillermo Lazo. Ustedes, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo van a presentar el proyecto de ley derogatorio de esta reforma tributaria? Mire, el día de ayer tuvimos de manera urgente una reunión con nuestra bancada ante la sorpresa de que ha violado el presidente de la República la Constitución una vez más ha hecho su voluntad sin observar que hay un ordenamiento jurídico que nos debe garantizar a 17 millones de ecuatorianos. Así que aún no tenemos clara la hoja de ruta porque ayer tuvimos ya la reunión tomamos la decisión no soy la vocera oficial en este tema y ya se hará conocer a través de nuestra jefa de bancada. Ahora, lo lógico para evitar la derogatoria era que voten con la moción de Pachacuti y la Asambleisa González de negar y archivar el proyecto de ley. No es así de lógico nosotros no lo vimos así de lógico porque nosotros estamos confiados en que existe esto la constitución de la República del Ecuador. Basta de violar las leyes, basta de violar la constitución, basta de hacer lo que les da la gana. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están ahorita los cuerpos colegiados? Deberían estarse pronunciando, analizando, pero no, estamos en silencio. Una vez más se viola la constitución de la República. Tenemos que pasar hacia el Estado de Derecho como abogada. Es realmente frustrante que en el país no tienes pruebas pero vas preso. ¿Por qué? Porque hay una presión mediática, porque qué dirán mañana porque me van a criticar. Señores, hay un legítimo proceder que está amparado en la ley y en la constitución y eso es lo que tiene que respetarse. Es lo único que nos garantiza el cumplimiento de nuestros derechos a 17 millones de ecuatorianos, el ajustarse a la constitución y a las leyes. Nosotros como bancada de la revolución ciudadana asumimos nuestras responsabilidades, sí, y nuestra responsabilidad fue el haber obrado y confiado en que se va a respetar las leyes y la constitución. Jamás contamos en que se iba a violar una vez más el Estado de Derecho y aquí como Hacienda Bananera se toman las decisiones que le da la gana a las autoridades según las voluntades políticas. Ahora, usted nos habla de que UNES va a trabajar en el proyecto de ley derogatorio pero no le he escuchado y le pregunto si ustedes van a resolverlo así si van o no a acudir a la Corte Constitucional con el argumento que usted nos acaba de explicar porque ustedes podrían si es así como usted plantea que el Presidente de la República de manera inconstitucional ha publicado en el Registro Oficial la Reforma Tributaria ustedes podrían plantear la demanda de inconstitucionalidad por la forma de esa decisión del Ejecutivo Asambleísta González. Mire, nos resulta ingenuo ir ante la Corte Constitucional soy honesta Fabricio nos resulta ingenuo ir ante la Corte Constitucional una Corte que falló en contra de la Constitución de la República y a favor de un tratado nocivo para el Ecuador como es el del CIADI hemos visto serias muestras de que la Corte Constitucional no falla sino con la voluntad y con la decisión del Poder Ejecutivo entonces para nosotros lo más seguro y lo más coherente es ir ante la derogatoria de la ley en la Asamblea Nacional y ahí vamos a ver que tan rápido el CAL califica esto que tan rápido las comisiones lo analizan y que tan seguro es que hayan los votos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional dos cosas finales la primera y es porque sobre esto se pronunció ayer Paola Cabezas en la red de prensa de UNES en la Asamblea ¿qué tiene que ver la situación del ex vicepresidente Jorge Glass en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi con este tema asambleísta González? Mucho se dice aquí Jorge Glass por Dios dejen en paz a mi amigo compañero Jorge Glass que está injustamente preso nosotros estamos siguiendo las acciones legales pertinentes no solamente por Jorge Glass por Alexis Mera por María Duarte por nuestros compañeros también perseguidos Virgilio Paola nuestra prefecta Cristian González y muchísimos otros compañeros y estamos siguiendo los procesos a nivel nacional e internacional y por supuesto que hemos pedido seguridad para Jorge Glass hace no ahorita lo venimos pidiendo hace muchísimo tiempo por una venganza y en un acto ilegal la señora María Paula Romo envía a Jorge Glass de una manera sin sustento a la cárcel de La Tacunga donde en la ventana de Jorge Glass lo han amenazado y le han tirado partes de cuerpos que pena tener que decir esto de cuerpos de presos que fueron mutilados asesinados en estas revueltas dentro de las cárceles eso le ha pasado a Jorge Glass han tirado partes de cuerpos brazos ha visto cabezas rodar en frente de él y ante las amenazas de decirle vamos por ti vamos por tu familia pero de este tema de este tema del ex vicepresidente Glass han hablado con el gobierno nada que ver ahorita lo de Jorge Glass lo venimos pidiendo hace muchísimo tiempo seguridad para nuestros compañeros presos lo ha hecho la corte interamericana de derechos humanos Jorge puede acogerse a la pre libertad a la acumulación de penas y lo estamos llevando dentro del proceso legal no solamente por Jorge sino por todos nuestros compañeros presos y perseguidos este es un proceso legal que lo estamos llevando con la justicia ordinaria y que no vamos a parar de luchar a nivel nacional e internacional nunca porque son nuestros compañeros y nuestros amigos y no tiene nada que ver con los hechos ocurridos en la función legislativa que es totalmente aparte de los casos que nosotros llevamos intentan mezclarlo intentan mezclarlo gente como quien gente como Fernando Villavicencio por favor un señor que con el sueldo del pueblo ecuatoriano no defiende las necesidades del pueblo ecuatoriano o alguien ha escuchado a Fernando Villavicencio preocuparse porque no hay sal no hay medicina porque sube el costo de la vida porque hay desempleo porque muere gente en las cárceles jamás se ha pronunciado por el pueblo ecuatoriano es lo que ha dicho es que está ahí para hacer pagar a la revolución ciudadana a los correístas todo lo que él siente se odia esa frustración en su corazón porque dice que fue perseguido fue perseguido él enfrentó procesos legales por cometer actos ilícitos al margen de la ley Asambleza González para cerrar y cuál va a ser la votación de hoy del bancada de UNES sobre el informe del comité de ética que recomienda la destitución del asambleísta Echner Recalde Mire Fabricio yo soy parte del comité de ética yo me abstuve en la votación que del informe que recomienda la destitución del señor Echner Recalde ¿por qué? recuperemos el estado de derecho la única prueba que presentó la parte denunciante la señora asambleísta Moreira es dos testigos esto se ha convertido en mi palabra contra la tuya ¿qué pruebas presentó? un cheque en blanco ¿sabe lo que significa presentar como prueba de que yo de que usted me ha pedido dinero a mí? un cheque mío girado al portador y en mis manos y sin haber sido cobrado eso pretendió presentar como prueba los retiros del cajero eso pretende presentar como prueba de que el señor Recalde le pidió dinero recuperemos el estado de derecho aquí no se trata de un linchamiento mediático aquí no se trata de quién convence más a quién y según eso cuidado que yo a ti te destituyo y convertir al comité de ética en un mecanismo para autodepurar partidos políticos por rencillas internas la única prueba que existe es el testimonio de dos personas pero no hay un mecanismo de contrastar esos testimonios no hay un depósito no hay una entrega no hay un audio que diga dame el dinero o aquí te estoy entregando presentan unos audios de una conversación donde ni siquiera llamaron al perito a que comparezca la señora Moreira tenía la obligación de pedirle al perito a que asista a dar su testimonio que raro porque no llamó al perito que hizo la verificación de los audios ante las dudas que existen y al no existir más pruebas que dos testimonios mi voto es abstención ¿por qué? por respetar el estado de derechos ¿y ese va a ser el voto de la bancada? la presunción de inocencia ¿ese va a ser el voto de la bancada? permíteme ante una duda razonable no es pues vas preso ante una duda razonable es ser desinocente mientras no se demuestre lo contrario el comité de ética no puede prestarse a la autodepuración de los partidos y a rencillas internas y a venganzas internas ojo cuidado mi voto fue abstención hoy día mi bancada escuchará las versiones tanto la mía como la de las demás partes actuantes en el proceso y se tomará las decisiones con esto termino ¿el asambleista Recalde está hoy cerca de la bancada de UNES? le pregunto la bancada de UNES está siempre junto a la verdad y a los procedimientos legales respetando el estado de derecho como nos ha caracterizado durante los últimos 15 años la bancada de UNES está junto a la verdad el señor Recalde tomará sus decisiones él sabrá lo que hace no es parte de nuestra bancada y tampoco está previsto que lo sea correcto asambleísta González gracias por el tiempo que tenga un buen día gracias un abrazo un saludo a todos muy amable a Luisa González asambleísta maravita de la alianza unión por la esperanza UNES con sus argumentos sobre lo que pasó el día viernes en el pleno de la asamblea nacional tienen ustedes allí para su propia reflexión y su propia discusión ocho de la mañana treinta y cinco minutos en la primera hora primera plana todas las noticias todas las voces